Domingo, cielito lindo, para volver, para volver, para volver, todavía quisieran que todas las semanas, cielito lindo, domingo, pues lo saludo. Buenos días amigos, buenos días, excelente domingo tengan todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Domingo de Guapango. Les saluda su amigo Taremu Wampush, desde Gilitla, la perla de la Huasteca, ya llegamos, ya estamos aquí, edición número 680, Domingos de Guapango, aquí en Gilitla, Pueblo Mágico. Ojalá nos puedan acompañar un buen rato, se la pasen bonito, y disfruten estos bellos guapangos que hoy nos acompaña el trío Cantar Serrano, desde Querétaro, trío Cantar Serrano, presente en Gilitla, en esta edición. Y ya está sonando la tarima, ya están sonando los guapangos, bonitos guapangos, bienvenidos todos, dejen su like ahí, por favor, apóyennos con un like, un comentario, un saludo, voy a estar leyendo los comentarios y saludos en los lapsos posibles, así que vayan dejando sus saludos aquí abajito, gracias. Gracias, excelente, excelente día, saludos a Ispatlash, saludos a Coscatlán, saludos a toda la Huaseca Potosina, saludos a Monterrey. Dicen que en el amor, en el amor ya no hay pecado, porque nuestro señor, cielo lindo, lo ha perdonado. Dicen que en el amor, en el amor ya no hay pecado, porque nuestro señor, cielo lindo, lo ha perdonado. Lo ha perdonado, no ha perdonado, no hay pecado, así podrán creer, cielo lindo, ya hay pecado. En pantalla vemos a don Epifanio De acá, de Aguacatlán de Jesús Que a sus 80 años Más de 80 años Zapatea bien y bonito Pura condición acá, don Epifanio Ándale, pues ahí va quedando Ahí va quedando poco a poco De esta manera vamos dando comienzo y arrancando el día de hoy Con las primeras interpretaciones por aquí De los amigos de Cantar Serrano Que ya están por aquí agarrando algo de bueno Para seguir complaciendo al público Que el día de hoy por aquí está solicitando Algo de los temas A ver si podemos ir complaciendo de una vez Por allá el buen amigo Tony con el guapango el sombrerito Ya por ahí lo tiene Lo tiene ya Desde hace rato por ahí encargado Así que de una vez, ¿cómo ves amigo Toño? Hoy que tenemos la oportunidad por aquí De recibir en el escenario a grandes amigos Como siempre, grandes amigos, músicos Compañeros, hermanos en la música huasteca Hoy tenemos la dicha de estar por aquí Con los amigos de Cantar Serrano El amigo Toño que está siguiendo por ahí El legado del señor Semeriano Allá de Tres Lagunas Siguiendo con la música y con el talento Por acá el buen amigo Maurilio Pura música huasteca Al estilo 100% huasteca Ándale Así que podemos comprecer por aquí el amigo Tony Aquí enfrente vemos Hecho, hecho para Tony Muchas gracias Feliz año, feliz año, gracias ¡Gracias! 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 Música 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 Voy a cortar una flor, voy a ponerle a mi sombrero Hoy voy a cortar una flor, voy a ponerle a mi sombrero Voy a cortar una flor, voy a cortar la mejor que me conté en los salarios Y voy a cortar el pique que yo ya me voy Hoy les he encontrado el dedo Y que se escuche fuerte el aplauso bonito, cariñoso el aplauso El día de hoy por ahí para toda la gente bailadora Ya se encuentra poco a poco animándose Y el día de hoy complaciendo al buen amigo Tony Ya con su guapango favorito Así que vamos avanzando Con más de las primeras interpretaciones Hola, buenas tardes Octavio Martínez Dice saludos a toda la gente bailadora Abel Rodríguez, bienvenido Abel, saludotes Gracias por estar aquí Bienvenidos todos Aldo Bernabé dice Buenas tardes, yo soy fan del guapango Saludos desde Chiapas Me saludo a todos los bailadores Que forman parte de la familia guapanguera Infinitamente agradecidos A M Santiago dice Desde la Ciudad de México Saludos a todos los de la Huasteca Potosina Javier Bautista Saludos desde el Estado de Puebla Para la familia Desde el otro lado del mundo Todas las personas que en casita nos ven Pues un saludo por allá con cariño y afecto Gracias también por aquí a los que hacen posible Que llegue materia Y que por ahí Por medio de los Por medio del canal de Coscat Yo soy Coscatán Que por aquí se encuentra presente Gracias También por ahí el amigo Cotidianos México Iván del Río También presente Saludos Y un agradecimiento Pues vamos a continuar el día de hoy Vamos con los guapanguitos ¿Cómo ves amigos de Cantar Serrano? Continuamos con más de los primeros temas Por ahí Para ir prendiendo el ambiente Para que la gente se vaya animando a pasar A pasar por aquí La tarifa mágica de los domingos de Guapango Y se llama La Soledad Parece que no se puede comparirle De una vez Vamos a recibir Si la mesa fuera un día No quiero que te confieses No quiero que te confieses Si a mi esa fuera es un día Porque no me gustaría Que lo hicieras tantas veces Algo y haciendo mía No es pecado que me beses Triste, triste Mi corazón está Por una joven que yo amo Que se llama La Soledad Mi corazón pobrecito Eso lo tienes allá Eso lo tienes allá Mi corazón pobrecito Castigale su delito Y dale su libertad Que le pagará solito Tiempo y bajo La soledad Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama La Soledad La Soledad La Soledad Andale, pues se quedaron por aquí complacidos Con algo de los guapagos que están solicitando poco a poco El día de hoy, vamos avanzando con los amigos De Cantar Serrano, que por aquí el día de hoy Está pisando el escenario de los domingos de Guapango Tratando de complacer Al público Y de una vez vamos solicitando La viborita por aquí para el amigo Mauricio, ¿cómo ve? ¿Cómo ve ese amigo? ¿Viene por ahí? ¿No le perdona? Andale, vamos a rezar con esto que se llama La viborita de una vez, los guapagos alegres Ey, ese guapango está bien padre Y más al rato viene baile sorpresa para Tony Andale Al estilo de Cantar Serrano, por ahí va saludándolo y bonita Saludando Eso, ya somos más 75 conectados Ojalá llegamos arriba de los 100 Y también 100 likes Es la meta de los transmisiones Bienvenidos Sí, aquí se llama No, 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 no Vamos a rezar con esto Bienvenidos de este quismo, sátale la ventasita, que sea muy bien bailadita, estilota un favor. Vivorita, vivorita, vivorita de colores, vivorita, vivorita, vivorita de colores, como no me picas ahora, que vengo de mis sabores, sátale la ventasita, que sea muy bien bailadita, estilota un poco las torres. Vivorita, vivorita, vivorita de colores, vivorita de colores, como no me picas. y y y y ¡Gracias por ver el video! Y bueno pues antes de continuar por aquí vamos a aprovechar la ocasión para felicitar tenemos algunas personas que están por aquí de manteles largos festejando su cumpleaños para Marcela Rodríguez que mañana va a estar cumpliendo 16 años y se encuentra presente el día de hoy por aquí pues muchas felicidades también por ahí me comenta la maestra y compañera América que Eris Quintanar también está por aquí celebrando su cumpleaños así que con mucho cariño nos felicitamos el día de hoy les deseamos lo mejor muchas bendiciones y qué tal si podemos por ahí ya casi los 100 conectados amigos bienvenidos los 92 conectados esta tarde María Elena García Rodríguez saludos desde Chimalhuacán Estado de México Domingo Bautista así es 15 de enero de 2023 por si no les había deseado feliz año todavía estamos a tiempo feliz feliz año desde Matamoros para el señor Mauricio Villeda Saludos para el buen amigo Don Celso Hernández excelente bailador y a la guapa Doña Eva Montes a quienes saludé en el pasado desde Tampico, Tamaulipas Octavio Martínez saludos a toda la gente bailadora saludos a toda la gente bailadora saludos a toda la gente bailadora saludos a la familia Santiago de Montezuma, Ciudad de México y a Paula allá en Bordonal, Hidalgo saludos al amigo Jaime, dice Abel Rodríguez Gilberto Moreno, saludos a todos desde San Marcos, California Aldo Bernabé, dice un saludo muy importante para mi amigo Don Celso es mi mejor bailador desde Chiapas órale, saludos hasta Chiapas amigo bienvenidos a Yo Soy Cosatlan, a la transmisión que creen hace solecito el día de hoy como que si me voy a quemar voy a quedar todo chamoscado ahora ahí ojalá puedan compartir ojalá puedan compartir el en vivo amigos con sus redes sociales por Whatsapp, por Messenger, por Facebook ahí quedaron las mañanitas a ver si no me bajan el video porque creo que está registrada esa canción así es, ya somos más de 100 conectados amigos y nos faltan los likes nos faltan los likes por ahí les encargamos si pueden un like ahí a ver quién se reporta con un like 22, 23 a ver dónde está la gente de Carlos Green, Tabasco a este lado los saludamos y los recibimos con los brazos abiertos claro que sí, bienvenidos a Gritla también por aquí tenemos un saludo para Rosy y Carlos que nos visitan desde Zacatecas donde quiera dónde están por aquí Rosy y Carlos que el día de hoy por aquí también se encuentran presentes pues bienvenidos de este lado por ahí está la gente de Zacatecas Váyanse animando todos a bailar váyanse animando por aquí a pasar la tarima mágica de los amigos de Guopango mientras que avanzamos con más de las interpretaciones de los amigos de Cantar Serrano con cuál continuamos cuál sigue por ahí, cuál viene a ver si quieren mandar saludos no puede faltar el Guopango saludos para la gente de San Siro de Acosta Ciudad Valles y Carolina del Norte Dallas, Florida de Familia Blas Orduña ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Soy quedaron los saludos! ¡Gracias! 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 Carretil, carretil Echándose sus pulguitos, y estando en la laburina Le dijo en su carretil, regálame unos besitos Y después de esta visita, lo hicieron los carretilos Carretil, carretil Carretil, carretil 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 ¡Gracias! 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 Vemos por los 200 conectados esta tarde aquí desde Jilitla! Ahí quedó el quercaje Un aplauso para toda la gente, bailadora, el día de hoy por aquí, en la que se encuentra animándose a pasar a la tarima mágica de los Domingos de Guapango André, por aquí saludamos a los que nos visitan desde la escalera Municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí Por aquí, también acompañándonos el día de hoy Siendo parte del Domingo de Copango, número 600 Parece que estamos en el 680, ahorita por ahí corroboramos el dato El día de hoy Faustino Villanueva, dice un saludo a Don Celso Familia Álvarez, Camacho, Enlaleo, Texas Domingo Bautista, saludos a toda la familia Bautista Del Rancho Peña, municipio de Chiconamel, Veracruz Un saludo desde aquí Desde Desqueda Sonora, México Griselda Domingos, desde España Nos saludos, Griselda, bienvenidos El Tejoncito, está chulo ese guapango El Tejoncito, me gusta mucho Y si lo canta, cantar serrano, mucho mejor El Tejoncito Ese me gusta Son de las gorotinas y vino por acá para Kilitra Por aquí vecino y paisano, ándale Así que nos vamos Ándale, por aquí saludamos al amigo Benny ¿Dónde está Benny? Él es Benny Hoy viene el día de hoy por aquí exclusivamente a visitarnos Bienvenidos, 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 ándale del programa en camino Que nos hace el favor por ahí de ayudarnos a proyectar A proyectar el domingo Claro que sí, Cris Bienvenidos a lo que te ofrezca, aquí estamos ahora Claro que sí Saludos a mi tía Yanet, dice Cris Ándale pues, con el Tejoncito ahí para compensar a la amiga ahí que solicitó este temita Y a todos los bailadores, cómo no, qué bonito bailan Sale pues Y mi abrazo es mucho tira, esa tu dulce boquita Darte abrazo por abrazo y besito por besito Mordidita y mordidita y hasta poderme llenar Mordidita y mordidita y mordidita y hasta poderme llenar La gente que por aquí se encuentra acercándose solicitando su guapangos Y vamos a saludar por aquí para Jaime Aguilar Gracias, al contrario, gracias Cautino Yanueva Un saludo para mi tío José, dice Cris Elisa Martínez Mándame saludos a mi familia y también para los que viven allá Para Daniel Monterrey y su familia Santa Mónica Gracias Elisa Martínez por estar aquí Y también los visitas desde la Ciudad de México Familia Herrera por aquí se encuentra presente Con mucho cariño Leonardo Podrías felicitarse a Lencho Felicitaciones a Lencho, Dios lo bendiga Siga cumpliendo muchos años Dios lo bendiga Que es mañana su cumpleaños Vamos continuando con más de los guapanguitos Que por ahí están pendientes Cuarta alta por ahí amigo Maurilio Aquí nos están solicitando otro guapanguito ¿Cómo no? Bueno, por allí era El corre caballo ¿Qué me entierren con guapango? Es en primera En primera fila, ¿cómo no? Eso, pero Vámonos Vámonos Estuvo presente aquí a los domingos de guapango Alberto Zúñiga dice saludos de Atlanta, Georgia Un saludote y un abrazo hasta por allá A todos que nos ven allá en Estados Unidos A los paisanos Un saludote Alberto Perfecto Miren para el Poscatlán, ¿verdad? Así es, muchas gracias No me pones a Antonio Texas Pero me tengo desde el Facebook Ay, ya, ya Ay, perdón, perdón Ya le moví ¿Estás siguiendo por ahí? ¿Dónde está ahorita? Estoy transmitiendo en YouTube ¿En YouTube ahorita? Ajá, en YouTube ¿De dónde vienes? San Antonio San Antonio Texas Pero estoy de Guacalbán ¿En serio? No me agarra muy bien A lo mejor no hay datos No sé si quiero buscarle aquí Yo soy de su plan Si le agrega yo soy Cuscatlán, ¿sí? Sí, claro Sí, claro Está grabado No sé si quieras mandar un saludito ¿No? ¿De verdad? Estamos en vivo Ah, ok Muchos fuerte aplausos por ahí Para toda la gente Mainadora el día de hoy Ya por aquí Muchos de nosotros Ya por aquí prendidos Por aquí en la tarima En la pista Zapateándole con ganas Y bien bonito Disfrutando de cada una De las interpretaciones La gente que nos visita Desde California ¿De dónde, perdón? Y la gente que nos visita Desde Monterrey Por aquí vienen Recibiéndonos Ahí está el saludo Bienvenidos Tenemos por aquí unos saludos Para Carolina del Norte Para la familia Ramírez Ellos nos están solicitando El paseador Saludos Y también para la familia Que nos visita desde San Fernando Norma Leticia Alejo Un saludo desde Matamoros Tamaulipas Sube el gusto de bailar Con los Celso Gran bailador Órale Qué privilegiada Norma Saludos Gracias por estar aquí Scott Mari Hola Scott Mari Gracias por estar aquí Bienvenido Me acuerdo de usted Saludos A Betty Trajo Hasta Qualcomm Yo soy aquel pasión Muy alegre y muy sincero Muy alegre y muy sincero Yo soy aquel pasión Sin cometer un error Yo me gasto a mi dinero Un plato de prometo Para los que solicitaban a don Celso en pantalla Aquí está Aquí está Aquí está don Celso Nunca faltan los guapangos Excelente condición Y pulmones de oro El amigo La verdad que Admiración y respeto Para él Domingo Bautista Claro que sí Muy muy bueno el baile De verdad Llenísima la tarima Que le calculan unos Unos 300 en la tarima Y otros 200 afuera Se llena esto amigos Ahí voy le ayudo Ya está pero No estás en vivo El día de hoy 15 de enero Que tenemos la oportunidad De recibir Una vez más Un domingo de Guapango Más Llegando ya casi A los 680 Parece que revisando Por aquí los datos Estamos el día de hoy Llevando a cabo Este La edición 680 Este es el en vivo Gracias A casi 15 años De a dos siglos 15 años De estar por aquí Llevando a cabo Este programa Por nada Por nada En el que nos llena De orgullo Nos llena de alegría Recibir a todas las personas Que por aquí nos visitan De diferentes lugares Gente que nos visita De diferentes puntos De la República Mexicana De muy lejos vienen Y bienvenidos Bienvenidos Ojalá que El programa sea de su agrado Pues vamos a continuar Con más música Más música Más baile El día de hoy Tenemos en el escenario Atreo Cantar Serrano Grandes amigos Vecinos por ahí Vecinos de nuestras comunidades Del pueblo de Quismol Por ahí el amigo Julio Saludate Julio Siguiendo por ahí El legado Ah que Julio Andas con todo Andas como Shakira Sacamandú Por aquí Está pidiendo De este lado El público Acá por este lado También nos están solicitando El corre caballo Estaba pendiente De ese ratito Así que vamos Domingo Bautista Perdón Saludos para sus hijas Adelaida Bautista Hernández Se encuentra en Toluca Estado de México Y para Iréndida Bautista Se encuentra en Agua Prieta Sonora Saludos para sus hijas Saludos para sus hijas ¡Gracias! Marco 排ato En pantalla don Alejandro Betzabe presentes en esta edición 680 Domingo de Huapango en Gilitla, que hermoso, que hermoso bailan eh, recuerden que todos los videos estoy grabando y van a estar disponibles en el canal durante la semana, así que espero su apoyo, ahí no me olviden por favor, voy a estar más seguido, más seguido aquí en los domingos de Huapango en Gilitla. Corre caballo, corre al azar, brinca las tracas, las de abajo. Corre caballo, corre al azar, brinca las tracas, las de abajo. ¡Gracias! 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 Para el profesor Elías González Zamora, ándale recordando hasta el cielo, un abrazo y a todos los que ya nos acompañan desde el cielo y hacen posible que también sigamos disfrutando el día de hoy de la música y del baile, así como... Ahí anda un pajarito volando, miren... ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Ándale... 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 El guapa nunca muere , el guapa nunca muere, si vive en el corazón , si vive en el corazón... El que hay conservar lo quiere, que viva la tradición Al tocar el agua nieve, al tocar el agua nieve Al tocar el agua nieve, al tocar el agua nieve Al tocar el agua nieve, al tocar el agua nieve Ángel Daniel, el artesano amigos, disfrútenlo, disfrútenlo Al tocar el agua nieve Al tocar el agua nieve, al tocar el agua nieve Al tocar el agua nieve, al tocar el agua nieve Iglesia deagement ALLI, el artesano amigos, disfrútenlo Al tocar el agua nieve, al tocar el agua nieve Esto ya me lo escondió Ahí quedó el agua nieve Bravo, bravo, bravo Que por ahí van quedando poco a poco Hoy que nos encontramos reunidos Ya revisamos por ahí el dato Y nos encontramos en el domingo de Gopango Número 679 ¿Verdad? Por ahí, amigo Estamos en el domingo de Gopango Número 679 15 de enero de 2023 Y bueno Vamos a robarle unos minutitos Por aquí de su tiempo Tenemos ya por aquí preparado Nuestro buen amigo Tony Que tiene preparado un baile sorpresa Y especial para todo el público Está bueno Bueno, amigo Mauricio Le damos un ratito por aquí El espacio para el amigo Tony Buenas tardes, señor Le vamos a pedir al amigo Tony Que se acerque por aquí al centro de la pista ¿Cómo ves, amigo? Porque él está preparándose para bailar Un Gopango muy especial Que tiene por aquí preparado y listo Para toda la gente que nos visita En los domingos de Gopango Vamos a recibir por ahí al centro de la tarima El amigo Tony Pásale, Tony Vamos a pedirle por ahí al trío Cantar Serrano Cuando se acompañe Y nos apoye con el Sonzolito ¿Cómo ves, amigo Mauricio? ¿Cómo ves, amigo Tony? ¿Cómo ves, amigo? Por ahí para el amigo Tony Te vamos a prestar el día de hoy El sombrero de la suerte ¿Cómo ves? Hoy te vemos de gala Y de lujo Esta tejana Mira Con esta cualquier bailadora No te vas a decir que no Así que échale recio bonito Tony ¡Vámonos! Escúcheme, caballero Escúcheme, caballero Escúcheme, voy a hablar Es una bailadora Que lo acompañe a bailar ¡Vámonos! Escúcheme, caballero Escúcheme, bailador Oiga, lo que voy a hablar Por ala de casulita Que la quiere ver bailar Escúcheme, bailador Escúcheme, bailadora Oiga, lo que voy a hablar Ya busqué, si un bailador Nunca la acompañe a bailar Escúcheme, bailadora Oiga, lo que voy a hablar Por ala de casulita Que lo quiere ver bailar Escúcheme, caballero Oiga, lo que voy a hablar Es que sea una bailadora Que lo acompañe a bailar Escúcheme, bailador Oiga, lo que voy a hablar Por ala de casulita La queremos ver bailar Escúcheme, señorita Oiga, lo que voy a hablar Oiga, lo que voy a hablar Ya busqué, si un bailador Que la acompañe a bailar Escúcheme, bailador Escúcheme, bailadora Oiga, lo que voy a hablar Ahora lo que voy a hablar Por ala de casulita Oiga, lo que voy a hablar Oiga, lo que voy a hablar Oiga, lo que voy a hablar y ahora bailan el Caimán. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico y barrios de capelloncino. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico y barrios de capelloncino. Si quieres ir a cocinar, vamos al puerto escondido. ¡Vamos en el peinado del lugar donde ha nacido! En el peinado. El peinado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Booksimos! A mí me murmurarás porque quiero las solteras A mí me murmurarás porque quiero las solteras Eso siempre lo dirás, que yo las quiero ver Este es el perro que iba a caer de las patas fuera Qué bonito baila amigos, qué bonito Los invitamos todos los domingos a partir de la una de la tarde hasta las cinco de la tarde Cuando gusten, vengan a Jivitla, vuelo mágico No hay pierde, no hay pierde Acá en La Guastena, Cotocina Todos los domingos en la plaza principal Era un gran deliterato Estudiaba para cura en Dolores Guanajuato Y cometí una locura que no llegó en el corazón Desde cerca hay más montajas que van a soportar la oliva Este es el caipán de tecas, que no somos favoritas Por ahí me dieron las quejas Que se llevan las bollitas Que se llevan las bollitas Y hasta las gallinas viejas Y hasta las gallinas viejas Que se escuchen fuerte el aplauso para todos los que bailaron por ahí el Sonsolito Gracias por ahí al amigo Tony por habernos hecho el honor de convencer el baila de Sonsolito Y vamos avanzando con más de la música el día de hoy Hoy que seguimos por aquí ya adentrándonos en el ambiente Cuán nos falta por ahí porque ya se está reportando por acá nuestros amigos compañeros músicos Más adelante en unos momentos se van a echar un palomazo Se van a echar por aquí un guapanguito Así que mientras vamos aprovechando la participación Las interpretaciones Que nos guapamos al estilo auténtico que nos vienen entregando el día de hoy Trio Cantar Serrano ¿Cuál viene a continuación y cuál falta amigo Toño? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Quién te está hablando? ¿Estoy en la escalerita? ¿Qué tal? Ahí el señor nos indica con cuál continuamos de la vez Vamos complaciendo poco a poco Porque recuerde que a las 5 de la tarde vamos terminando Rosita Ribeño por aquí está pidiendo a este lado amigo Toño Andale, saludo por ahí dedicado para Lupita por aquí de este lado presente el día de hoy por aquí Así que si se puede ir complaciendo poco a poco pues vamos enviando luego los guapangos Rosita Ribeño pidieron los todos los días y con cuál continuamos amigo Tenemos la pepenera allá aquí con el final estriba y luego vamos con Rosita Ribeño ¡Vámonos! La sirena del amor me dicen que es muy bonita La sirena del amor me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Pansarme en su boqueta Pero como ese animal no se mueve de nadie De ahí los guapangos ¡B Möglicho! ¡Pansarme en su boqueta! ¡Vámonos! ¡D Rach? ¡Vámonos! 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 Dicen que el agua cerrada tiene varias emociones, la cosa está comprobada, la cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones y a las tiburones le encanta. Casi casi estamos por llegar a los 100 likes amigos, ojalá sea posible esta tarde de Huapango aquí en Quilitla, unos 100 likes, se podrá o no se podrá. La cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones. Gabi Cha, saludos a Quilitla, hola, bienvenida, bienvenidos todos los que van llegando, todos los que se van conectando y no se les ha saludado, bienvenidos. Sean todos bienvenidos, en verdad gracias por todo el apoyo que le brindan a Yo Soy Coscatlán. Estábamos al frente de unos días porque tenemos rato sin venir a Quilitla un mes, pero ya estamos aquí de nuevo, capturando los mejores momentos para traerlos en la semana y compartirlos con todos ustedes en el canal de Yo Soy Coscatlán y también en mi canal Taremu Wampush. Y ahora que sí, saludos a Tancanguitz, Tancanguitz acá, vecino municipio de Cozcatlán. Y ahora que sí, con placer a la persona que solicitó, se te invita y seguimos adelante. Acá por este lado ya nos están cobrando, están pendientes ahí el bolivarito acá para obligarse. Marcelina Campos dice, si se puede, saludos a Raúl Suárez, por favor, Térez, desde la Ciudad de México. Claro que sí, con mucho gusto, Marcelina. Saludos para Raúl, de parte de Marcelina Campos. Juan José Pérez dice, bonitos pueblos de toda la Huasteca Potosina. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, Abel, por estar aquí, en verdad. Un abrazote, Abel, hasta donde te encuentres. A ver, deje de donde me muevo, porque ya me está calando tantito el sol. Quiero moverme, moverme. A ver, ¿de dónde me voy? Ahí voy. El malo, hermanito, un malo. Mirad, amigazo. Mi padre fue cercano y tomó, me ama de otro. que me dio todo su ser, que me dio todo su ser, mi padre fue el ser carido. Mi padre fue el ser carido, que me dio todo su ser, que me dio todo su ser, mi padre fue el ser carido. Aunque se quedó perdido, todavía no paso a creer que el mundo se haya ido para nunca más volver. ¡Ajá! ¡A la tumba, tome! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 andale por aquí la está visitando don Poli Moral domingo domingo por aquí nos acompaña agradeciendo su presencia don Poli bienvenido por aquí el día de hoy acompañándonos este domingo también con más de 90 años ya casi llegando al siglo ya don Poli andale seguimos por aquí dedicando los temas para todas las grandes personalidades que nos acompaña mil amores que tenemos por ahí amigo Antonio que tenemos ahí Por aquí nos están solicitando un saludo para Ana María Reynago. Ella nos escucha o nos ve en Jicotenca, Tamaulipas, y el día de mañana estaré cumpliendo año. Muchas felicidades. Están aquí, muchas felicidades por ahí. Hola. ¿Están viendo un pico hermoso? ¿Tú cómo ves? Sí, seguro. A ver si sale por ahí algo que únicamente se permite aquí en los domingos de Guopango, exclusivamente venimos a bailar Guopanquito Costego, pero también se puede bailar para agarrar un respiro, dedicado especialmente para la señora Amalia Ayán Regano Rafa, eso que se llama Tampico Hermoso, y toda la gente que nos visita del estado de Tamaulipas por ahí. Por ahí nos vamos a dedicar con mucho cariño. Ya se van preparando para ir, amigo Leo Vigildo, compañía también por acá el señor Leóncho, y por ahí tenemos amigos de Descendencia, que se vayan preparando por ahí para empezar con las participaciones. ¿Te gusta? ¿Qué bueno? Vayan pasando aquí al escenario, muy bien, pero vamos con esto que se llama Tampico Hermoso. Pero ayer llegué. ¿Ah, sí? Misaflores. Ah, sí. Qué bien. Sí. No se cansan. No. Por un sueño pendiente de pasar aquellas horas, feliz es que brille cuando en Tampico, sin poderlo ganar goce de gloria, de dicha y de placer. Y no he encontrado de qué manera pagar los beneficios, sin por entonces de un doctor bien decidido, con un poema sensacional, los grandes méritos que tiene a su favor. Tampico Hermoso, Un puerto tropicado, tú eres la dicha de todo mi país, sin por dos días, de ti me he de acordar por tus tesoros, al pobre haces feliz. Son tus campiñas, son tus campiñas tendroleras, son fríos, eres de hombreros, y encuentras salvación por la riqueza que tienes alrededor, eres orgullo de toda la nación. Mata Redonda, Chinapa y Amarcajo, Sacaviste, Botrero y Cerro Azul están rodeados, de pozos y cotazos, con un punto de una gran magnitud. Todo el tesoro, el trolero del país, se está situando en tierra de veracruz, y desde el Cuscanás, a Parucos, en miles de un plazo rechazan, se te dan su luz. ¡Echale, papá! ¡Echale, papá! ¡Echale, papá! ¡Echale, papá! la gran tónpico, lo voy a dibujar desde Antamira, el águila y Cecilia está por grande, la unión y mi amor. Yo me despido de su cuerpo sin igual, solo Dios sabe si el día yo volveré, el tónpico yo siempre me he de acordar que mientras viva mis recuerdos le enviaré. A ver, pues se quedó bien bailado, bien arrepegado por ahí, tantito hermoso, algo que se ha convertido ahí en parte. Vamos a enviar algunos saludos que por aquí nos están haciendo llegar por medio de la transmisión, dice por aquí, Saludos a Montenso Hernández González, de parte de su hija y nietos desde Aquismón, saludos a la gente bailadora y a la familia Martínez Úñiga desde Houston, por ahí dice David Martínez, Juliana... Hola, hola a todos los que van preguntando por aquí, en especial a Luis Ornelas, que pregunta de dónde es, Gilitra se encuentra en la parte sur del estado, en la Huasteca, Potosina, acá en la parte sur del estado y casi, casi colindando con Querétaro. Compartan, compartan ahí, ya somos más de 112 likes y casi, casi 200 conectados. Muchas gracias por acompañarnos, en verdad, les agradezco de todo corazón. Regresamos a los buenos números de Conexión, casi 200. Ya he extrañado esta cantidad, ya he extrañado esta cantidad de espectadores. Muchas gracias, en verdad. Ya están listos, de una vez, de una vez, vénganse. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Bueno, amigos, un gustazo haber estado con ustedes, en verdad. El trío Cantar Serrano pasa a descansar un ratito, viene otro trío. Todo el éxito para ellos. Voy a seguir grabando, amigos. Un gustazo, me vayan acompañado aquí a... Yo soy Cusatlán, en su transmisión. No es 680, es 679. Por ahí había escuchado mal el dato al principio, 679 edición. Y ya estamos por aniversario. Aniversario. A ver, yo sí voy a comprar un disco, así que voy a interrumpir la transmisión para ir a comprar un disco. Gracias, gracias, eh. Llévatelos por ahí. A quien te presque primero, ahí se los regalas. Ahí va a ver el público. Todos quieren por ahí llevarse la música de Cantar Serrano. Gracias, amigos. Que tengan excelente noche, excelente noche. Excelente, excelente noche, ya, perdón. Excelente día. En verdad, muchas, muchas, muchas gracias, eh. Dios les bendiga bastante, cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo domingo. Primero, adiós. Gracias, gracias a todos. En verdad, un abrazo, comparten y dejen su like antes de que se vayan. Dios les bendiga. Les quiere Tare, Tare Mubampus. Gracias.